Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional entregó al INE el último lote con más de 200 mil aplicadores de la tinta indeleble que van a utilizar miles de mexicanos al momento de ejercer su derecho al voto. El poli destacó que produjo un total de 350 mil aplicaciones, bueno, aplicadores tipo plumón que serán distribuidos en 170 mil casillas en todo el país. Filiberto Vázquez, creador de la fórmula de la tinta, explicó que el líquido cuenta con 10 cantados de seguridad que se modifican en cada proceso electoral a fin de que no pueda ser falsificado.